Familia, existen policías que no solamente se quedan en servir a los ciudadanos, sino que también son promesas de los deportes. Cuéntanos desde agarra y que dice a quién conociste. Híjole, está buenísimo porque el reportaje que les traigo se trata precisamente de un policía que es la próxima promesa del boxeo. Ya es parte del equipo de La Chiquita González y de verdad es un ejemplo a seguir. Por gente como ellos, es que en México sale el sol. Vamos a ver. Es parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su nombre, Alberto Ruiz, mejor conocido como El Alacrán. Además de estar orgulloso de portar este uniforme frente a la bandera de México, es una promesa del cuadrilátero en el mundo del boxeo. Lo que queremos hacer es tanto cambiar la perspectiva de la gente, de los policías, y fomentar el deporte porque hoy en día es muy importante. Aunque practica el deporte desde los 13 años, admirar a su padre y la dedicación a su trabajo le hizo decidir también formar parte de una corporación para la que se necesita mucho valor y sobre todo resistencia. Por el ejemplo de mi padre, él fue un elemento de esta corporación, ya es jubilado. Un poco mi mamá se oponía un poco por la cuestión, sabe, por todas las vivencias que tuvo mi papá, que sabemos que esto es totalmente riesgoso, pero es hermoso a final de cuentas, digo, yo veo lo más, veo lo positivo. Se incorporó, pero nunca pensó que ese gran esfuerzo y estar realizando un gran trabajo lo podían llevar a cumplir su más grande sueño, que fue convertirse en boxeador profesional. Como cadete, participo en un torneo, siendo cadete, participo en un torneo de boxeo interno, en el cual hice cinco peleas, las cinco la cana y quedé campeón. De manera interna y torneos nacionales e internacionales, en los que no solo la Secretaría de Seguridad Ciudadana envía sus mejores elementos, sino además tiene un convenio con el Consejo Mundial del Boxeo para catapultarlos. Ya despego como profesional, empecé a hacer mis peleas, me mantuve invicto hasta ocho peleas. Hacen un convenio entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Consejo Mundial del Boxeo para fomentar precisamente el deporte. Ahí el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Maul Soleimán, pues volvió a vernos. Y esperemos que podamos tener una buena oportunidad por medio de ellos y con los resultados que hemos dado para poder representar a nuestra Secretaría, como te digo, ya no nada más aquí en México podernos ir a otro país. Y ya peleando como los grandes, de repente uno de sus más importantes encuentros fue cancelado contra un boxeador en los Estados Unidos. Pero fue horas más tarde que recibió una llamada que definitivamente le cambió la vida. Salió pelea, pero es con Humberto la Chiquita González en su salón. ¡Pum! De ahí es despego. Ya participamos en varias peleas con ellos, entonces de ahí decidieron que formábamos parte de su equipo. Hasta la fecha estamos con él. Humberto cuenta su historia sin tapujos porque quiere ser ejemplo para muchos más que no luchan por su felicidad. Sabe que no será fácil porque se perfila para ser uno de los grandes, pero al mismo tiempo la automotivación hace que todo se sienta y se vea mejor. Nunca se tiene el dedo del renglón. A veces nos vamos a sentir desmejorados, cansados, desmotivados, pero por ejemplo a mí lo que me motiva es mi gente, mi familia, principalmente, que está atrás de mí. Sabe que ser policía conlleva una gran responsabilidad de amor a tu país. Y ahora tendrá la oportunidad de demostrarlo de dos formas diferentes, porque el uniforme no se colgará pronto y su carrera como boxeador, veámoslo bien, llegará muy alto. Ser campeón del mundo porque no me quito ese sueño, pero siempre que sepan que es un policía el que va a ser campeón del mundo.